¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está, mira la combinación de aquí, algo nos llevamos, mi May, ¿eh? Esta de profe de la UAM, se ve chida, ¿eh? ¿También está sellada, carnal? ¿Esta, cómo? ¿Se puede sacar? ¿Sí la puedo sacar? Mira. Ah, es batita, güey. Ah, no sé qué la camisilla, no, mira. A huevo, padre. Deja, saco la otra vez, ¿cuál me queda, no, mi May? Ah, sí, ya está machista, creo que así me queda, padrino. ¿Cuánto me dijiste, está padre, un tosti? Ah, había hecho un tostón, ¿ya ves? ¿Ya para la banda, para llevármela? ¿No, Chentín? Toda la vez. Está recia, ¿no, mis santos? Son para andar en la baica, o acá en el Santos que anda en la moto, para que te vea la banda, ¿no? Mira, mira. La huevo, ¿eh? No, así me la llevo. Te agarro esta, mi May, 80 varitos, ¿no? Bueno, empezamos bien. Y, mira, está padre. Y aquí traía la bolsa, no creo que me venía preparada, mi May. Sabía que íbamos a agarrar varias chacharas, varias prendas. Aquí traigo la oficial, la del mandado, ¿eh? De venta, en todos los shows que estamos haciendo alrededor de la República, en todo México. La bolsa del mandado. Y, próximamente, en línea, la van a poder comprar ahí, vía Instagram, en línea, próximamente, y está para esta shop. Pero, mientras, vamos a retacarla de chacharita, ¿eh? Esta chamara está buena, güey. Este se parece como al de la combia que nos acaban de poner, ¿no, mis santos? Se parece, ¿no, güey? ¿Este sabe de qué carro es, jefe, o no? No sabe, está chidito este, güey. Igual le queda y se ve acá, se ve acá antañón, ¿no? ¿Ya cómo andan de este, jefe? El espejo, el pecho, güey. Ah, mire, este del límite, mis santos, güey. O sea, lo escuchaba mi jefa cuando lo acababa de dejar mi papá, precisamente, güey. Eran estas ruedas que escuchaba. Mi príncipe, me amarré el corazón solo contigo. Juguete, me duele tanto. Era con las que yo me despertaba todos los días, mientras mi mamá andaba haciendo el casercillo. Me voy a echar este del límite, está bueno, güey. ¿Quién más está? José Pedro Jiménez. Los Tigres del Norte, padrino. Los buquis, güey. A ver, uno de los buquis. Diego Verdaguer, que Dios nos lo almacena ahí en el cielo, ¿no? Diego Verdaguer. Juanga. No, no, o sea, aquí hay varios de la música mexicana, ¿eh? Varios clásicos. El nuestro hermano Manzanero, padrino. ¿La 15, varito, dice, va, jefe? Mira, güey, a ver estos tres. Ah, güey, eso es todo, ¿eh? Mira, mis santitos, aquí están los tres discasos, que ahorita se les enseño a la banda ya más de cerca. Pero en este, un libro de Bill Carroll, guía del Volkswagen. Para todos esos que tienen su bochito, o los que nos aferramos a nuestra combi, también podemos aquí darle una leída. No, no está de más, ¿no? ¿Cuánto está este, jefe, ya para la banda? 90, ya para la banda, ya para los amigos. Ya me llevo, ya me llevo tres discos, jefe, ya para los compas. Dame 80 para ti. ¿Cuánto ya haga? Mi cuenta, jefe, una vez para llevarme acá. 125. 125 pechorecas, muy bien. Esos discos van a andar bufando pronto, ¿eh? Están chidos esos discasos. ¿Cuál le gusta más de estos tres, jefe, a usted? Está sincero. No le gusta más, sí. Luis Miguel, los buquis o límite. Los buquis. Re buenas, ¿va, jefe? No, esos buquis, sí. Clásico. Sí, luego como que, y luego se parece a Jesucristo, como que te da más, sientes más bonito cuando cantaba. ¿A poco no, patrón? Porque estás más cerca de allá. Más cerca de allá, ¿no? ¿125, jefe? Sí. Va, va, va. Ahí está, patrón. Muchas gracias, jefe. Sí. Aquí están los tres discasos, güey. Mira, güey, está chido, güey, ¿no? Nunca imaginé comprar un disco original a precio de un disco pirata, güey, 15 pechorecas. Aquí, y trae buenos éxitos. Yo creo que sí la voy a sonar ahí en la nave, que ahorita nada más le sirve el compartimiento del disco, del compact disc. Vamos a hablar de esto de los buquis. Luis, y este de Luis Miguel, Arias Padrino. Son de esos que hasta vienen con el librito, ¿va? A ver. No, no, está bien sellado este, mira. Y está bien viejo, güey. Ya no va a abrir esta madre, pero, o sea, ahí nos lo llevamos, sí. Este yo creo que está para ponerse en un cuadrito, ¿va? No se alcanza a ver ahí la banda. Qué bonito se ve. Marco Antonio Sorisa, el buqui joven, ¿va? No, qué chulada. Parece Cristito, güey, mira. A moco no, güey. Aquí le pones un rezo, güey. Y parece que está el hijo de nuestro señor, güey. Qué chulada de cabrón. Vamos a seguirle. Los zapatitos están chulos para los shows. Mi madre, ya la canamos. ¿Sabes que uno va de gala a los eventos? Y, mira, ni mandado a hacer. Son del 10, son del 8, ¿no? 8 MX. Mira, Madden Portugal, mi madre. Como nuestro Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó, patrón? Como don Cristiano Ronaldo, güey. Mira. Zapadito, calzado portuguesa. ¿Cómo estás, padrino? Y también tienes varias prenditas, ¿no? Esas como de, ¿cuánto la tienes, carnal? Como esta, la Patagonia, la azulita. ¿La puedo ver, carnal? Está chidita esta, ¿no? ¿Cómo la ves, mi mai? Está chida sudaderita, ¿eh? A ver, ¿se puede que vayas armando ahí el combo, padrino? Acá los zapatiños. Se siente bien calientita, güey. Como setercito de chicón, coac, padrino. Ya aproximadamente van a ver esos zapatitos ahí en los shows. En los nuevos éxitos. Solo para adultos que estamos llevando para todo México, ¿eh? Ya fuimos a la mayoría de las ciudades. Nada más nos falta. Pachuca, Cuernavaca, Morelos, Ensenada, Tijuana. Y se vienen más en CDMX, ¿no? Estará en esa, en Coyoacán, en Coacalco. En un chingo de lados. Métanse a las redes. El link está en la descripción. Y ahí están todos los boletos para que me vean de gala, ¿no? Ahí sí es a lo que sacamos las mejores piecitas en los shows, padrino. Gracias, mi mai. Sí, sí, Mary. Aquí nos vemos bien rayados, ¿eh? Uh, mi mai, aquí ya llegamos acá. ¿Qué venden aquí, mi mai? ¿Cachuchas? ¿Qué más, güey? ¿De todo un poco? Tengo rodientes, chamarra. ¿Te acomo las gorritas para la banda? ¿Se ven chidas, eh? Es de 200 baros, carnal. A huevo, güey. Se ve la calidad, ¿va, padre? Esta, ¿cómo? Robado, pero no clonado. 300 baros. A huevo, güey. Nada más si me late. Está chidita, ¿eh? Vamos a ver acá las prenditas. Shortcitos también, mi mai pantos. A huevo, güey. Ven chida con el mero chido, pa' que era. Con el mero chingón, güey. ¿La come el panto, padrino? Vamos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿El oficial? El oficial. ¿El oficial es el dueño de todo el negocio? ¿Qué pasó, oficial? ¿Cómo andamos, oficial? ¿Esto es? No, chido, ¿qué? No, aquí. A huevo, güey. ¿Amigo de los tianguistas, el oficial, o...? ¿Sí? Amigo o amante de los tianguistas. A mi mai, ¿también aquí tienen pomos? ¿Qué tal los pomos, güey? ¿Qué tal el pomo? Si lo mero chingón. No, me voy a desconectar si me chingo uno de estos, ¿o qué? A mí no es lo que más mero te vas a desconectar. Es lo que quieres, es lo que quieres. A huevo. Luego, la banda dice, ¿qué le dice? A toda esa banda que no cree que en el tianguis hay calidad, que piensan que el don Julio es rellenado. ¿Qué le dices? Tienen que venir a probarlo, tienen que venir a investigarlo, ¿eh? A ver, yo creo que vamos a tener que probarlo para ver si sí es real, ¿no? ¡Vamos a tener que probarlo, güey! Sí, es que si no, no vamos a saber, ¿no? A ver qué pedo. A chingar, no sé, no sé, a ver, a ver. Como que es agua. ¡Ah, cabrón! No, está bueno. ¿Los dejo otra vez, güey? De a cuatro y me rey, este. De a cuatro y me rey. No, me lo llevo, papi. También apártamelo, mi mai. La cachuchita. Y ya con eso, porque se me está acabando la feria. Ya si me quieren o si quieren un pantalón, pues ya está bien, ¿verdad? Porque mira, ya ando en puro chorcito, nada más. Si les da tristeza y me invitan a un pantalón, pues ya. Ahí yo lo aceptaré. Lo aceptaré con gusto. Está chido este pantaloncito, ¿eh? Es que ahorita ya me di cuenta que ahorita que uso camisas para los shows, güey, que yo tengo puro chorro y pura chan, me hace falta pantalones. Yo siempre repito el mismo, ¿eh, mai? Este va a estar bastante bien, ¿eh? También me lo llevo. Ya voy a seguir bien endrogado de aquí, ¿eh? Mi güera, ya me endrogaste. Ya me convenciste de llevarme varias cosas. Es el serpazo que te lleves algo. Y una de esas, esta que yo ni sé. Yo nunca había tomado esta madre, pero mira, ya me endrogué como una más. ¿Cómo va a decir que ya te... ¿Qué tú me avisaste? Ya ganó a tomar, no. ¿Y cómo te llamas, manix? Yo, Susana. ¿Susana? ¿Qué haciendo trabajar entre tanto, hijo de la chingada? Ay, cabrón, ¿qué hubo, qué hubo? ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué haciendo trabajar entre tanto, cabrón, mi querida? Pues todavía, todo el día estar haciendo coraje, porque no se apuran los cabrones. Se hacen bien pendejos, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y ya cuánto tiempo tienes de tianguista tú, comadre? No, ya llevo para 30 años, ¿cuál? Desde morrilla, desde morrilla, desde morrilla, 30 y qué, 30 y... No, pues, eso no se pegó. ¡Ah, güey! No, qué chido. ¿Y eres de aquí del barrio de Iztapalapa? Este, sí, de aquí. A, güey, ¿qué siente aquí toda la banda que no conoce, que no sepa con este el pueblo de Iztapalapa? No, pues que vengan aquí, aquí están mis chavos y aquí todos les dan precios. Aquí es el mero barrio, ¿eh? Sí, aquí es el barrio. Si ustedes dan un recorrido acá. Bueno, bonito y barato. ¿A poco, no? Sí, claro. Y la banda bien desmadrosa, bien chida, güey, todos te atienden acá de buen modo, güey. Así es. Es acá un buen trato, ¿no? Bueno, bonito y barato y la neta, pues... A huevo. Te van bien cargados y bien surtidores. Eso es todo. Y oye, una duda, ¿y de dónde consiguen estas cosas tan baratas? ¿Se puede saber? Ah, pues te buscábamos igual como tú, andamos buscando donde hay, que donde hay la merca. Igual nos dicen, vamos, la vemos. Y hacemos business y así es todo. Andamos sobre el bistec, eso es todo, ¿eh? Es todo, cuídate mucho y vamos a seguir echando el ruido aquí al Tianguis de la Reno. Vengan aquí al Tianguis de la Reno. En las Torres de Iztapalapa, cabrones. A huevo. Nada más no me voy a remitir, oficiales. No me voy a remitir, güey. Venga, 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 fuera. Entonces, ¿ya qué hacemos? Ya no podemos ni caminar en los puestos. No, claro, los puestos puedes caminar, pero no puedes grabar. Ni con los que conozcamos, porque tenemos varios amigos también aquí. No, eso es el detalle. Yo te voy a, yo ya te interpreté, yo ya te interpreté. Y vamos a ir viéndonos de todas las partes. O sea, ahorita vamos a, tenemos un grupo de Tianguis. Sí, sí. No, pues entendemos cómo está. Yo también soy tianguis, he tenido toda la situación, por eso quiero grabar aquí. No hay problema. Pues igual ya no voy a grabar. Yo, lo mío, ya igual no salen los puestos, pero... aquí aquí voy a estar entonces amiguita y disculpen si como no como no los que gusten como no ya no nos dejaron carnal pero aquí andamos sin un carnal gracias cámara güey tan de chido y cómo no cómo no dónde está la cámara dónde está la cámara que salga ahí que salga en el vídeo jefa eso es todo a huevo peso pluma eso es todo una agüita o qué a huevo carnal eso todo a huevo como no padre es que no me dejaron grabar padre por eso porque no tengo jorda no hay no por eso que huevos vende una agüita ya para cerrar el vídeo no padre vende mela de acomodo de acomodo padrino pepinito con limones esa mera esa mera va a ser la buena a huevo carnal ya está la prueba de alguien que confía en su sazón alguien confía en su sazón ya la había pedido pero como las agüitas para que la banda sepa de ventito buen precio güey y la gente está muy rica de mimey si hueco no las que gustes carnal muchas gracias de mimey aguanta déjate pago padres como te vas a ir así tengo cara de vividor pero no lo soy carnal ahí estamos ahí te va a mirar a 500 a huevo y may pues mismo ya hemos llegado hasta el final de este vídeo ya vieron que no fue posible continuar este camino en el tenis de la renovación tenemos todos los que yo cuando soy cuando ando en cámara yo soy bien puta buena gente güey sí bueno cuando yo te estuviera grabando hasta te regateo pero ahorita jajajaja 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 eso es todo nosotros nos pasamos a retirar la banda nos trató de poca madre aquí entendemos las circunstancias que pues no hubo posibilidad de continuar con este vídeo por el poco tiempo que se nos dio chance que contoremos con la bandita de acá se portaron de poca madre nos dio la atención encontramos cosas bien barras y ya saben que aquí si ustedes quieren venir a cotorrer a comprar en la reno el tianguis de las torres son bienvenidos si quieren venir a grabar saquen esa chingada su madre aquí no va a haber chance pero si ustedes quieren venir a comprar barato a comer chingón y a cotorrer con la banda de estaparapa vengan al tianguis de las torres en la reno y sigan le echando como siempre todo el certificado de humildad nos vemos en los vídeos y en los shows banda cámara gana misma es sería platicando con bandita que nos encontramos ya he utilizado el vídeo también nos dicen güey Que este tianguis ha recibido como, pues no sé, como que le ha echado mucha tierra de banda que viene a grabar con otras intenciones O principalmente las televisoras, dicen que aquí odian a las televisoras porque ha venido TV Azteca, Televisa, acá Pues a nada más hablar mal aquí de los tianguis Y pues ustedes saben que nosotros venimos a tropear, ¿no? A cotorrear, a comprar, pura pendejada Y pues aún así no se nos logró hacer Gracias por ver el video